Gracias Tatiana, así es, continuamos con más temas de interés. Ponga mucha atención al siguiente tema, VIH y manifestaciones en la boca. Ya para ello nos encontramos con la doctora Michelle Ramírez. Un gusto doctora compartir este espacio con usted. Igualmente Saily, como siempre es un gusto poder acompañarnos en el segmento. Vamos a hablar de un tema de gran relevancia como lo que es VIH, SIDA y sus manifestaciones que tienen en la cavidad oral. Así es, usted previamente nos comentaba que muchos pacientes llegan donde el odontólogo para hacer referencia a estas manifestaciones que tienen en la boca. Sin embargo, no están conscientes de que tienen VIH. Así es Saily, y es que como usted está mencionando ahorita, muchas veces atendemos a algunos pacientes, pero lamentablemente ni el mismo paciente sabe que tiene ciertas patologías y no solamente VIH. A veces desconocen que tienen otras enfermedades crónicas, sistémicas, entre otras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? La boca viene siendo como también una manifestación, es donde podemos encontrar manifestaciones, signos, síntomas característicos de algunas enfermedades. Vamos a hablar brevemente de qué manifestaciones podemos encontrar, ya que las literaturas nos hablan que podemos encontrar hasta 40 o más lesiones en boca que pueden estar asociadas a VIH. Cuando hablo asociadas es que nos pueden dar un indicio, pero no necesariamente tienen que ser únicamente de esta patología. Recordemos de que ya hay muchas patologías que derivan a otras, ¿verdad? Y a la vez otras manifestaciones. Ocurre sí que cuando tenemos VIH, recordemos que VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, entonces ya es cuando se desarrolla. SIDA ya es cuando se desarrolla porque muchas veces el paciente puede tener VIH y convivir con estos Aili durante años sin que se manifiesten. Ya una vez que se da lo que es el SIDA, entonces comienzan a ver lo que son manifestaciones de manera general y la boca no es la excepción. La literatura nos habla que hay lesiones asociadas como, por ejemplo, este paciente está más propenso a adquirir infecciones a base de virus, bacterias, hongos, como lo que es la candidiasis. Recordemos que la candidiasis, ya he hablado yo anteriormente acá, es un proceso infeccioso que se deriva de un hongo. Existe la candidiasis genital y la bucal. Yo voy a hablar específicamente de la bucal. Por lo general, en lo que es la boca vamos a encontrar tres tipos de candidiasis, que son pseudomembranosa, que es la más común, que se manifiesta con parches blancos en la cavidad oral, alguna literatura lo describe muy característico o parecido a lo que sería el requesón, de hecho, porque incluso esta lesión, una característica es que nosotros la tocamos y puede desprenderse. Vamos a tener también lo que es la candidiasis heretiamatosa y la candidiasis hiperplástica. Son tres tipos de candidiasis que va a dar el mismo tipo de hongo, que es candida albican, y que estos pacientes van a estar más propensos a obtenerla. Recordemos que tienen un sistema inmunológico más debilitado. Además de esto, esto puede estar asociado, ya hablamos de candidiasis, una de las lesiones, algo que se llama úlceras atípicas. Las úlceras son como lo que le decimos llagas en la cavidad oral o fuego. He escuchado que algunos pacientes lo describen como fuego, pero son úlceras o llagas, las cuales no mejoran en el periodo que debería de ser, que normalmente es de 7 a 10 días, de 7 a 15, 7 a 21 días como máximo. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado como es el caso? A pesar de que le estamos dando el tratamiento adecuado, esta lesión es una lesión o úlcera atípica porque no mejora o es recurrente. Es decir, el paciente constantemente sigue con el inconveniente y recordemos que las llagas son dolorosas y arden también. Entonces, lógicamente, él se está quejando constantemente de que esto es recurrente en su cavidad oral, lo cual nos hace sospechar también de que no es algo local, sino que es algo sistémico lo que el paciente podría estar padeciendo. Vamos a tener algo que se llama queilitis angular. En el caso de la queilitis angular, son lesiones que se van a dar en las comisuras labiantes, que son como en las partes de aquí de los labios, en los bordecitos. Son un poco molestas, pueden sangrar, arder, se hacen como costras alrededor, en la parte de la comisura de los labios. Otra manifestación que vamos a encontrar es algo que se llama leucoplasia vellosa. Las leucoplasias básicamente son lesiones blanquecinas que se van a dar en la boca. En este caso, hablando así de lo que es leucoplasia vellosa, es específicamente en la lengua. Esta lesión se va a dar en los bordes laterales de la lengua, bastante característica porque tiene bordes irregulares. ¿Verdad? Que lógicamente, si esto además lo asociamos con una falta de higiene, hábitos alimenticios incorrectos, otros hábitos como el tabaco, por ejemplo. Entonces, esto se va a desarrollar con mucha más facilidad. Doctora, para todos esos pacientes que tienen este padecimiento, ¿qué es lo primero que deben tomar en cuenta? Bueno, cabe señalar que un paciente con VIH o con SIDA, recordemos de que, como le decía inicialmente, a veces los pacientes desconocen que tienen esta patología porque a veces el virus incuba durante mucho tiempo o años y no se manifiesta. Sin embargo, si sabe que es un paciente que tiene múltiples parejas, ¿verdad? O parejas ocasionales, es decir, que no es una pareja estable y además de eso no se está protegiendo, perfectamente esté expuesto tanto a esto como a otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual que vamos a encontrar, ¿verdad? Además de eso, recordemos que el VIH, como ya mencionaba, hace más propenso al paciente a obtener otras patologías, como por ejemplo puede estar relacionado con el herpes también, ¿verdad? Lo principal es que se hagan chequeos médicos para descartar si tiene o no tiene esta patología. Doctora, me informan que hay una llamada. Alom, buenos días, gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta o comentario? La escuchamos. Buenos días, quería comentar con la doctora. Diga, la escuchamos. Que tengo un hijo que se le empezaron a aflojar las muelas. Ahora dice que se le inflaman las encillas, se le aflojó otra muela y tiene la cara inflamada. ¿Qué se puede hacer ahí? Gracias por su comentario. Doctora, ahí teníamos un caso muy en específico. ¿Esto necesariamente obedece a esta enfermedad y padecimiento o puede ser otra? No necesariamente, Saily. Recordemos que este es un tema bastante controversial y sumamente amplio. Lo que ella menciona no necesariamente tiene que ser eso. Lo que esta persona tiene que hacer, porque ella llama por su hijo. Entonces, lo que su hijo tiene que hacer principalmente, acudir a la consulta odontológica, ver cuál es el caso, saber cuál es la causa o la etiología de que sus piezas dentales estén móviles y asimismo hacer un diagnóstico para poder darle un tratamiento adecuado. Recordemos que si no se hace un buen diagnóstico, no se va a poder dar tampoco un tratamiento adecuado. Ese es lo primordial en el caso de ella. Otra cosita, Saily, antes de continuar desarrollando el tema. La sintomatología que yo he estado mencionando, los signos característicos, si bien es cierto, están asociados a este padecimiento VIH, SIDA, pero no significa que todas las personas que tengan esto específicamente tienen SIDA, ¿verdad? Está asociado, ¿verdad? Hay comparación con respecto a la patología, pero no en todos los casos significa que un paciente que tiene candidiasis es paciente de VIH, no. Sino que hay que hacer el diagnóstico diferencial, que es bien importante, ¿verdad? Y analizarlo de manera integral. Recordemos que nosotros los odontólogos en pleno siglo XXI ya estamos en toda la responsabilidad de atender a un paciente de manera integral. Es decir, llenarle su expediente, ver qué patología, antecedentes que pueda tener, medicamentos que está tomando, etc. Y todo esto nos va a ayudar a ser un complemento para llegar a un diagnóstico. Usted me decía que estas lesiones en la boca pueden generar muchas molestias, ya sea ardor, dolor. Entonces, ¿hay alguna manera en la que el paciente puede saciar estas incomodidades y cuál es el tratamiento? Ya para ir finalizando, doctora. Sí, de hecho faltan muchísimas lesiones para platicar al respecto, pero bueno, con respecto a su pregunta, dependiendo si son aftas, que es lo más doloroso, que puede tener una afta típica, una llaga típica, entonces se le va a mandar tratamiento local, ¿verdad? Pero obviamente no va a mejorar mientras su sistema inmunológico también no sea tratado. Entonces es importante atenderlo de manera integral. Si es así, nosotros como odontólogos estamos en todo el deber de remitirlo a su médico de cabecera. Incluso si encontramos signos de alerta, como otro tipo de lesiones, que pueden ser lesiones precancerígenas, también remitirlo al área de patología oral o al área de oncología. Y lógicamente ir trabajando de la mano con todos nuestros colegas, ¿verdad? Porque este tipo de situaciones no las mira únicamente el dentista, sino que las tenemos que ver de manera integral o en conjunto. Muchísimas gracias, doctora, por compartir estos temas de suma interés para todos nuestros amigos televidentes. Claro que sí, Saily, siempre a la orden, Clínica de Entalos Ángeles, ¿verdad? Igual cualquier duda, consulta, nos pueden escribir a nuestros contactos, que con mucho gusto se les va a atender. Usted ya vio sumamente importante este tema, que no debemos dejar pasar entre otras enfermedades. Pero bueno, al otro lado del estudio se encuentra Odili Vargas, porque nos tiene una excelente información para todos nosotros. Adelante, Odili.